y es que los los fiscales sin miedo y por todas el director de la procuraduría especiada contra la corrupción administrativa petka procurador adjunto wilson camacho citó una frase que plantea que él no está en capacidad de acusar una persona sin importar el nivel jerárquico o de influencia de esa persona no puede ser fiscal si no se está en capacidad de acusar a cualquiera sea un funcionario un policía un político un empresario y hasta el presidente no se está en capacidad de ser fiscal dijo camacho dando créditos a francisco dal anser suiz es fiscal general de costa rica y es director de la comisión internacional contra la impunidad de guatemala esto me imagino que a raíz de todos los casos de corrupción que han pasado y de donde han tenido que señalar a muchas personas amigos o no porque al final del día esto es un patio señores y aquí todos como dijo jenny berenice en un momento todos nos conocemos de una manera u otra entonces a veces cuando se tiene un cargo como este y tú tienes que acusar a una persona que tú consideras ha llegado amigo es difícil pero lamentablemente ese es tu rol igual como nosotros los periodistas son muchas las veces que los comunicadores en sentido general que hemos tenido que hablar de temas que tal vez no queremos hablar pero que lamentablemente tenemos que esbozar y de verdad que es complicado y complejo y muchas personas no lo entienden pero ese es nuestro trabajo mire se vio eso con el caso de la cámara de cuentas que decía la procuradora o sea el presidente de la cámara de cuentas es hijo de un amigo pero igualmente si hay una situación de la cámara de cuentas pasada si hay una situación hay que hay que investigar y así se hizo y a propósito de eso pues esa cámara de cuentas estuvo en investigación se trabajó los expedientes incluyendo del mismo presidente desde ese momento de la cámara de cuentas o sea que eso demuestra y la tranquilidad de que no va a haber impunidad y que independientemente de que es el tema de ese de esa noticia nuestros procuradores no tienen miedo o sea nuestra procuradora no tiene miedo eso es importante que se sepa porque porque antes estaba ese gestiones pasadas compromiso estaba aparte de un compromiso político estaba también el hecho de que intimidaban recuérdense que antes la palabrita más usada y todavía la sigue usando y yo espero que se cambie es usted no sabe quién soy yo usted no sabe con que usted está hablando entonces había manipulación de la justicia y existía miedo no se puede negar existía miedo porque si tú te metía con un poderoso hacían una llamada y ya hacían una llamada con una con una llamada fácilmente uno de esos procuradores no tenía su empleo lo destituía lo destituía sin pasar por go conozco casos yo conozco casos también existía un miedo colectivo entonces no te metas ahí le decimos no no te metes en ese caso deja ese caso ahí deja ese caso tranquilo entonces la justicia está demostrando en este momento que no hay miedo ni tampoco van a estar aguantando sobornos y mucho menos tampoco amenazas